Hoy, en nuestra sección 20 años, 20 historias, recordamos con Irene Arias cómo se organizan los estudiantes de la UMH. Ella fue Delegada General de Estudiantes de esta Universidad. Yo llego a la UMH en el año 97-98, que venía del instituto, y entró directamente en Ingeniero Agrónomo, porque era la carrera que había elegido. Lo de entrar en Delegación de Estudiantes fue porque era delegada de clase, entonces estaba creando Delegación de Estudiantes a nivel de escuela y a nivel de curso, y allí conocí al que era el delegado de mi facultad y, bueno, te hablamos buena relación con el grupo que había de delegados y fui metiéndome y metiéndome hasta que llegué a Delegada General. Como la Universidad tiene la peculiaridad de ser multicampus, Delegación General en un inicio estaba donde estaba el Delegado General. Por ejemplo, el primer Delegado General, si era de Orihuela, pues en principio estaba en Orihuela y luego, más adelante, fue cuando habilitaron este despacho para Delegación General de Estudiantes. Era donde estaba la sede de la Universidad, rectorado y las instituciones y los organismos más importantes. Si hay algo que ha caracterizado a la Universidad Miguel Hernández es que ha sido muy inquieta. Ha tenido mucha iniciativa en todos los sentidos. Cada campus tenía sus fiestas y cada campus tenía sus particularidades y la de concurso de puentes era esta, pero vamos, de las que había entonces de las más llamativas. Al final pasan mucho tiempo aquí en la Universidad y al final los que son tus compañeros, tanto a nivel de aquí de la UMH como fuera, pues se convierten en amigos.